Con la implementación de la ciclovia emergente de insurgentes, que corre de forma paralela la línea 1 del Metrobús de San Simón a Villa Olímpica, en tan solo tres meses las y los usuarios se incrementaron, pasando de 1.996 personas que transitaban en bici el 24 de abril a 4.633 el 25 de junio. Por ello, la diputada Patricia Baez solicitó a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana coordinar esfuerzos para identificar los cruceros peligrosos y garantizar las medidas de seguridad en esta ciclovialidad. En días pasados, expertos y usuarios de la ciclovía de insurgentes han hecho ver los puntos de peligro que existen, desde coladeras abiertas, cruces peligrosos, reducción de carriles y vehículos invadiendo la ciclovía. Es por esto que solicitamos a las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Movilidad a que se atienda y se redoblen esfuerzos para mantener y garantizar las medidas de seguridad para los ciclistas, así como que se atiendan los puntos clave detectados como peligrosos en la ciclovía de insurgentes, para evitar accidentes que provoquen la pérdida de vidas de ciclistas, así como motivar a que cada día haya más usuarios de estas opciones de movilidad en nuestra ciudad. Este es un espacio ganado para las y los usuarios de la bici en medio de la pandemia, por ello insistimos en garantizar la seguridad para un tránsito seguro que permita que esta ciclovía emergente se vuelva permanente.